Venga Ayer tuve mucha ansiedad con este juego De verdad, lo pasé muy mal ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir por ahí Vale, dice, coge el vehículo de tránsito a la torre presidencial Solomon ¿Cuál es el lore del bicho? ¿De qué? ¿Del alien? O de Cristiano Ronaldo Porque hay dos bichos, vale, no es este tránsito, es este Fuck, ¿tengo que restablecer la corriente? Pero... ¿Cómo? Cristiano, yo que sé, tío A ver Mondongo Ay, de verdad El lore de alien era Era que Una civilización Muy avanzada La... O sea, como que crea al alien Como arma O algo así Si no recuerdo mal Y a su vez Esta civilización Si no recuerdo mal Nos creó a nosotros Según... ¿Sabes? ¿El Predator de dónde sale? El Predator es otra civilización Que se encarga de cazar aliens Aliens ¿Sabes? Son otros Pero... O sea, no sé si habéis visto Prometheus En Prometheus salen unos Pavos muy grandes Blancos Esos son los que en teoría Nos crearon a nosotros Y los que Crearon al alien A los aliens Como arma Y... Y ya Y los Pokémon Pues son Otra civilización Efectivamente Y los Digimon No lo sé Porque a nadie le importan El bicho Es literalmente Jesucristo Coño Ya decía yo Pero no vengo yo de aquí Aquí ya está Vale, vale Hostia, me he perdido un poco La verdad Arnold Schwarzenegger ¿Quién lo creó? Porque se culió al Predator Hostia, es verdad Tú No me acordaba de... Es que yo la última peli Es que... Realmente O sea, de... De Predator No hay pelis tan, tan buenas En plan La buena es la primera Y ya O sea, las demás son un poco ¿Sabes? Hace poco vi Alien vs Predator La 1 y la 2 Y la B A ver, la 1 está bien La 2 Hostia, la 2 es malísima La 2 es malísima Tránsito con destino Lo creó Jesucristo Pues probablemente Porque esos músculos Me acuerdo de que hay una peli De Schwarzenegger El tío Es que no sé ni qué peli es Va con un tronco Literal Un tronco de un árbol Híper grande ¿Sabes? Así Cogido Creo que era Se llama Comando O algo así La peli esta No me acuerdo Es que tengo el aire post ¿Por qué está tan fuerte esto? Ahora voy bien, ¿no? Digo yo En teoría, sí Eh, yes ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicho? El bicho es literalmente Jesucristo Es verdad, tío El bicho es Jesucristo Ripley, estamos en la oficina del mariscal Més y es Dios Tío, me pasa que no sé si he estado en sitios de la nave o no Porque todo es muy parecido Fuck the marshals Fuck the police Come and stay on the underground Tranquilos Tranquilos Estamos a salvo Wade tiene un plan ¿Ya quiere irse del United? ¿Quién cristiano? ¿No estaba en la Juventus? Si quiero churros Los churros de allí son igual que los de aquí Son así delgaditos, estirados Puede que aquí estemos a salvo Bien hecho Al menos de momento ¿Por qué me habla todo el mundo a la vez? ¿Hara casi un año que no? Ah, bueno Me acabo de enterar Si te refieres a esos churros Eh, tiara sí Quiero ¿Les puedo pegar tiros a esta gente? No, ¿no? Lo digo requerido Esa que se ve con Creed Y se dicen Son of a bitch Y hacen Vale Esa es la que yo digo Esa es la de comando Son así los churros Pues entonces sí que quiero Tengo una churrería al lado de casa Pero es que con este puto calor No voy, ¿sabes? Oye, la oficina esta de la poli Mola, tío Mola bastante Voy a hablar con Marlow No, primero quiero mirar un poco Que hay por aquí Y guardar de paso, ¿no? Podemos guardar Hostia, está Está Oye, ¿no es como curioso Que tengan aquí como una especie de Bueno, no Es que está como improvisado, ¿no? Iba a decir un quirófano Al lado de la comisaría Pero No está siempre, eh, tiara La churrería Está como Muy de vez en cuando En Navidad, por ejemplo Estaba 100% siempre Pero Lo que pasa en Navidad Es que hay muchísima Muchísima gente En plan Demasiada cola Te hablo de igual 45 minutos de cola, ¿sabes? Es verdad Es verdad Pero no está siempre, ¿no? Tampoco Pero a ver Yo lo que no entiendo Es Si no recuerdo mal En la segunda de Alien Le dicen a Ripley Que han pasado 45 años o algo así Que ahora no me acuerdo Muchos Cuando se despierta Y la encuentran Y toda la pesca ¿Cómo coño? He tenido una hija En plan ¿Qué la tuvo? Antes de ir O sea Antes de la primera peli Pero no se menciona En ningún momento Bueno, claro Que tampoco pasa nada 100 años Es que no lo sé Voy a buscarlo Porque Quiero decir Hay algo que no me cuadra En plan ¿Cuándo tiene la hija? Antes de La primera peli Entiendo yo Pero claro Ripley es como muy joven En la primera Eh 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 Vale Voy a ver Si dice Cuando O sea ¿Cuánto tiempo pasa? No te podría decir Porque no me sé Nada del lore Yo es que vi las pelis Hace poco Por Las había visto Pero para refrescarme Un poco de cara al juego Y tal ¿Sabes? Aquí no dice nada Argumento Vale 57 años O sea Vale Dice Ellen Ripley La única sobreviviente De la nave espacial De carga Nostromo Es rescatada Es reanimada Por el representante De la corporación Weyland-Yutani Tío ya me he despistado Eh Después de estar A la deriva Durante 57 años De hipersueño 57 años ¿Cuándo coño Le da tiempo A tener la hija? O sea es eso Tiene que ser Antes de la primera peli Que tampoco me salen Las cuentas Pero bueno Agujeros de guión Es posible Pero No sé Es raro Es raro Los mejores son Los churros Que están rellenos De dulce de leche A ver Están bien Pero son demasiado gordos A mí es que me gustan Los finos ¿Sabes? ¿Viste lo que te pasa Por Telegram? A ver que en chat De Latam No, no lo he visto No lo he visto No lo he visto Luego lo miraré He hecho hay más gente De Latam Que de España Tío Creo Probando comunicación ¿Me recibes Luis? Te doy un poco mal Marlow Pero me llega la señal Vamos con calma Quiero llegar a esa baliza De una pieza Si buscas una buena pieza Foster Yo tengo una para ti Aquí mismo Necesitaría un escáner Para encontrar la caixa Venga Dejadlo ya Concentraos en la misión No quiero errores Ya Yo iba a decir Que todo lo contrario Está muy fuerte Tío Detecto un poco De racismo Ya te tengo La flecha Apunta a tu objetivo Qué puta flecha No hay ninguna flecha La azul Oye muy guapo Este momento ¿No? Vale En teoría Vamos bien ¿Dónde aterrizaron? Hostia La señal es más potente Por aquí El típico planeta Que apareces en el No Man's Sky ¿Sabes? Sé tanto como tú Además Tú no decías Que vivías para esto No sé dónde es exactamente Solo me preocupo De lo que tengo delante Esto es un flashback Llevamos a un pavo ahora Al que Con el que estábamos hablando Wait ¿Esta piedra? Vale Sí, sí Son piedras Son piedras Cuando estaba buscando cosas en Google Hacía Purpum 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 No me he dado cuenta Echaré un vistazo A ver si encuentro un punto débil Esperad aquí Me encuentro una ruta Para rodear el bloqueo Una piedra polla gigante No, es que se parece un poco O sea, es mucho más pequeño Pero se parece un poco A cierta nave Necesitaré ayuda Lo dejaré por ahí Igual sale la nave luego ¿Sabes? Me ha llevado algún susto A ver, el juego no es tanto de susto Es más como de estar agobiado ¿Sabes? No es tipo No es un jumpscare Mira, aquí hay escaleras Aquí va a pasar algo Timing Timing Sí, o sea No es en plan Yo que sé Tipo Dead Space O así, ¿sabes? En el Dead Space Sí que te da susto Casi no lo cuento No creo que pueda volver Por el mismo camino Tienes mucho cuidado Me oyes Tío, parece que estamos Como dentro de un esqueleto De algún animal O algo, ¿sabes? Por la forma Que tienen las rocas Soy Johaner ¿Cómo lo supiste? No sé cómo ven La verdad No se ve una mierda Yo no veo más de dos metros Es Johan Que es amigo De Obi-Wan Una fisura en la roca Vale, aquí Retrocede Botón derecho No estaba como muy cerca Tío No sé yo si fíjerme en este men En cuanto a explosiones Joder ¡Coño! Hablando de niebla Mi pueblo parecía Ser el de la niebla que había Yo me acuerdo En navidades De hecho tengo las fotos por ahí Mi hermano lo puede decir Estábamos aquí En mi casa Y Y de repente Miramos Por la ventana Y no se veía nada O sea Una puta niebla Que dijimos ¿Qué coño, tío? Un segundo Ya está Lo siento Pensaba que era importante Pero era una puta tontería No se veían los edificios Que no, que no La nave Es lo que yo decía Esta es la nave Mira esto, papá Sí, señor La puta nave Es que cuando he visto el planeta Digo Es Es el planeta Qué guapo, tío Aquí hay lore Atentos Que ahora se viene lore Que pingasas de nave Ya verás Ya verás Aquí se vienen cosas guapas Se vienen cositas Como se decía hace meses Luego os enseño Alguna foto de esto De la niebla Veréis Era brutal Debo estar la mina Que mina Ahí está Ahí está La nave ¿Dónde está la protagonista? No tengo ni idea Esto es un flashback No, no, no Esto no es la nave No, no Es otra nave Ahora te he entendido Esto es otra nave No tiene nada que ver La música ¿Qué diablos crees que vamos a encontrar aquí? Algo grande Y tan grande Y tan grande La puta madre Aunque estos paseos Creo que deberían ser más grandes Ah, por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Hostias Aquí está Cuidado con lo que tocáis No quiero que se rompa nada ¿Cuánto tiempo tendrá esto? ¿Esto qué es? Una cabina En este caso sería una nave Ah, ah Creo que nos ha tocado el gordo Y calla Aquí está ¿Crees que se va a despertar? ¡Ey! Lo siento amigo Déjalo Estamos perdiendo el tiempo Echa un vistazo Darlo es Es un ser vivo Era un ser vivo Ahora nos pertenece Derechos de explotación Necesitamos reclamarlo Antes de que se nos adelante La Nisidora No está preparada Para algo tan grande Pues entonces Cojamos lo que podamos Y volvamos Echad un vistazo A ver qué más hay Marlo Hemos encontrado algo Un rastro ¿Un rastro? Parece que han arrastrado algo Pero eso no es todo Esto no te va a gustar nada ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí El mismo nombre Que en el registro de vuelo Nostromo Alguien ha estado aquí antes ¿Pues la Nostromo? Ya lo he notado Es increíble Vale, de momento No voy a decir nada Por si lo van explicando ¿Vale? Luego ya Si veo que no explican nada Pues lo explico Nunca he visto nada Semejante No es humano Eso está claro Qué guapo, tío Es que claro Esto sale en las pelis y tal Pero verlo en primera persona Es la hostia, tío Está muy guay Vale, mi pregunta es ¿Qué coño hago yo? Explore la nave Localiza la baliza de auxilio Vale En la última Y en... Bueno, es... ¿Cuál más? Sale en la 1 también Si no recuerdo mal ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo va? La cosa es La flecha No me marca nada Ahora No sé Puedo subir aquí Este es nuevo No Es el Alien Isolation Salió hace años ya Creo que se tienen a precio Las dos Sí, pues se quieren un poco Se quieren un poquito ¿Pero tú lo has jugado, Judith? No sabía que lo habías jugado No sé No sé qué ha pasado Pero la baliza Ha dejado de emitir Ah, viste gameplays Vale, vale Pues no, no Es el El Isolation De toda la vida Tiene un montón De DLCs Y quizás Si me... O sea, si... De momento me está gustando Mucho el juego Si me sigue gustando Y veo que los DLCs Están bien Que no lo sé No sé nada de ellos Igual los juego Pero esto es el juego base Vaya Porque ya digo Los DLCs no los he comprado todavía Uy ¿Dónde tengo que volver? Es que me he dicho que vuelva Al cabrestante Pero no sé dónde está Supongo que es ahí, ¿no? No puedo subir Ahí, aquí Aquí, aquí Como que no me apetece Pero bueno Ya, es muy buena idea ¿Eh? Llanto Ya verás Seguro que va a pasar algo Que también va a ser muy buena idea A partir de ahora Porque esto de bajar No suele salir bien Los gameplays siempre En la nave Con el alien Oliéndote el culo Pues de momento Hay poco alien O sea Ayer, por ejemplo En el directo de ayer Sí que hubo una fase Donde Era muy pesado Pero fue la primera vez En plan Yo pensaba Yo pensaba que sería más Eso Más del alien Tocándonos La moral Todo el rato Pero no, no ¿Qué va? Vale, ¿ves? Es que lo sabía, tío Es que no es buena idea Esto que estáis haciendo Es que se nota Que no han visto las pelis, tío Se nota que no han visto Las pelis de alien Porque esto no es buena idea ¿Qué tal, Christopher? Esta parte está siendo increíble Esta parte está siendo De momento Lo mejor del juego, tío Brutal, vaya ¿Ves? Esto es peor Que un nido de arañas, tío Bueno, hasta luego Nos podemos ir despidiendo De esta señora Este men Que está aquí encerrado Es el que llevábamos nosotros Nosotros Hasta ahora estábamos controlando a este ¿Qué son los códigos Para traerla en automático? Si quieres saber más Vas a tener que sacarme de aquí No va a pasar Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy Wait, mi panel En la torre Sistex Se acaba de iluminar Como un árbol de Navidad Está aquí Plan B Prepáralo Hagáis lo que hagáis Quiero participar Vale Por aquí Tengo algo que vas a necesitar Lanzallamas o algo así, ¿no? Tío, de verdad O sea El timing que estoy teniendo hoy Tiene sonido 3D ¿El juego? No O sea Tiene el estéreo De hecho Yo creo que hay pocos juegos Con sonido 3D, ¿no? A ver ¿Qué hay aquí? Nada Vale Es que lo que me interesa Realmente son Los audios Y el tema del sistema Y tal Vale Lo otro Como es leer mucho Y tal Me da mucha pereza No, de verdad Tengo un timing hoy Brutal, ¿eh? Estoy on point Aquí Escuchen Pues ya hay alguien Con un parásito y tal Esto ya lo sabíamos Pero bueno No, pero bueno Sé que fue un asunto Bastante turbio Y entiendo que quiera Solucionarlo rápido Y sin que se sepa Pero Quiero asegurarme De que no te precipitas Hablo de Atrapar al espécimen Sin matarlo Si somos listos Podemos forrarnos Para lo que nos queda de vida Tengo contactos Waves ¿Puedo prepararlo? Te haces mayor Waves No puedes seguir Haciendo esto siempre ¿Has pensado Que harás cuando cierres Sebastopol? Tienes mi número Y por algún motivo Siempre tienen la manía De intentar pillarlo vivo Sin matarlo Y por eso se lía Siempre Siempre En cada peli ¿Cuarentena? ¿Covid? Joder Espero que no De hecho esto es peor Que el covid La verdad Mira que yo lo he pasado mal Con el covid Pero Jesús El puto alien Que dolor de huevos Voy para allá Voy para allá Sí Pues sí Mira Ripley Somos las únicas personas Que se interponen Entre Sebastopol Y el desastre absoluto El desastre absoluto Ya ha sucedido Waves Lo único que podemos hacer Ahora es matar A ese cabrón Pues sí ¿Para qué sirve Tenerlo vivo Si el cuerpo va a quedar ahí Si lo matan? El cuerpo va a quedar ahí Si lo matan O sea Ellos lo que quieren Es Tenerlo vivo Para estudiarlo Porque no es lo mismo Tú estudiar un espécimen Que no conoces No es lo mismo Estudiarlo vivo Que muerto Porque por ejemplo Si está vivo Puedes estudiar el comportamiento Cosas así ¿Sabes? O por ejemplo Cómo funciona el cerebro A ciertos estímulos ¿Sabes? Cosas así Siempre es mucho mejor Para estudiar Estudiar con algo vivo Que muerto Y lo quieren básicamente Para estudiarlo Y siempre es mejor Pues eso Algo vivo que muerto Si está muerto Se pueden hacer ciertos estudios Pero si está vivo Se pueden hacer muchos más ¿Sabes? 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 No es fácil ¿Sabes?